Se trata de una manifestación pacífica de motociclistas, que saldrá desde el Parque de Palmares en Daniel Flores hasta San Isidro del General, este domingo 13 de octubre. La razón de este movimiento que arranca a las 8.30 de la mañana es una ley que les preocupa. Manifestación pacífica que los motiva por unas leyes que los están imponiendo. O los quieren imponer. Es sobre la ley 20.755, sobre el chaleco, que los quieren poner el chaleco con número de placa y el casco. Esa ley ya no está aprobada. Esa ley lo que necesitamos es que la archiven y no la vuelvan a tocar más. Porque ya van varias veces que ha salido la misma ley, que quieren imponerles eso y nunca ha pasado. Y después, la otra ley que quieren es quitarlos el segundo pasajero de la motocicleta. O sea, eso yo lo veo muy absurdo. Cuando uno paga el marchamo y le dan la tarjeta de circulación, dice, para dos plazas. O sea, y los quitan el segundo pasajero. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con la esposa? ¿Con la novia? Si uno quiere llevarla a pasear. Si un amigo sale a trabajar a las 10 de la noche y hay una ley ya, como la pandemia, que registra en esa hora, ¿qué se puede hacer? Ir a traerlo al trabajo. O sea, no pueden andar dos masculinos. O sea, eso yo no lo veo, ni ningún motociclista lo ve bien. La organización está trabajando para que todo marche en orden en esta manifestación pacífica. Decirle a los compañeros motociclistas que lleguen temprano para que la organización sea adecuada. Salimos a las 8 y media del parque de Palmares, si Dios quiere, hacia el parque de Pérez de León, de San Isidro General, en forma ordenada. Ya nosotros hemos conversado con los motociclistas, especialmente los expreseros, que andan trabajando y desafortunadamente pierden la noción de lo que están haciendo, porque andan corriendo y hay veces que pierden hasta la vida, desafortunadamente. Entonces, queremos hacer este desfile en forma pacífica. En Costa Rica ya se es una costumbre. Cuando alguna ley molesta a algún grupo, pues hacer alborotos y todo, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros queremos trabajar con los diputados y enterrar esta ley, que nos afecta mucho, mucho, mucho a nosotros, especialmente. Esperan una respuesta muy positiva de participantes. Correctamente, sí, esperamos una buena respuesta. Y esto es para todo el que tenga una moto de 50cc a 2.400, que tenga placa y papeles y esté legal. Bueno, en Pérez Celedón esperamos por lo menos desfilar unos 1.500, 1.500 motos. Se vienen de Buenos Aires también, de todos los aledaños a Pérez Celedón, de Platanares, de Rivas, de todos los distritos. Ya tenemos gente que nos va a acompañar, si Dios quiere. Algunos van a traer rótulos. Bueno, dijimos que no, que no era necesario todavía, porque la ley está stand-by. Está casi dormida, pero no está muerta. Dos diputados de la Unidad Social Cristiana presentaron dos aberraciones sobre la cantidad de dinero que debe cobrarse si el motociclista falta con los reglamentos de las placas en el casco y eso. Y entonces, eso lo hacen solo para mantener viva la ley. Pero nosotros lo que queremos es solicitarle a los diputados que la entierren definitivamente, si Dios quiere. Esta manifestación de motociclistas arranca desde las 8.30 de la mañana. Gracias por ver el video.